Grupo Erizar es un grupo industrial cuya principal actividad es el diseño y la fabricación de autobuses y autocares y por lo tanto, bueno, pues ya desde hace muchos años nosotros veíamos una clara tendencia hacia la movilidad a cero emisiones. Entonces, desde ese punto de vista comenzamos a analizar la necesidad de buscar un socio tecnológico estratégico que cubriese nuestras necesidades, digamos, de conocimiento desde el punto de vista de la gestión en almacenamiento de energía y tanto por los medios de los que disponía CDT como por las referencias que nos dieron empresas de mucho renombre desde el punto de vista europeo, pues decidimos apostar por un acuerdo estratégico tecnológico con CDT. Bueno, pues CDT ha sido y es y nosotros pensamos que será un socio tecnológico estratégico desde el punto de vista de la caracterización de materiales, desde el punto de vista del diseño y fabricación de battery packs y el testeo de los mismos, ¿no? Y desde ese punto de vista aporta muchísimo valor, sobre todo y en especial en el valor añadido, en el alto valor añadido, en los diseños nuevos que acontecerán en las futuras unidades de Irizar que vayamos diseñando, fabricando y produciendo. Entonces, hoy, por ejemplo, tenemos un proyecto concreto en lo que serán los battery packs del 2024 en adelante y en ese sentido CDT aporta, pues tanto en personas como en medios, el análisis de los futuros battery packs de las siguientes generaciones de autobuses Irizar. Gracias. 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 Gracias.